Música Vamos a mi tierra hoy yo Cochamarca La familia Manuelito Medina La familia Medina La familia Medina Super rápido Emborráchate Chucho Amada mía Nunca me ve Amada mía Nunca me olvido Solo te ruego Como me di Una limosada Es tu cariño Yo te adoro Más que mi vida Yo te adoro Más que mi vida No soy de piedra Que nada sube Y yo también sufro Como tú sufres La familia Medina Así como tú me quieres No soy de barranca No soy de barranca Música Música Cuantas veces Música Cuantas cosas Música Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa no te manía traicionar Porque esa piedra resbalosa no te manía traicionar Ay, guanquina de mis amores, tú serás mi fiel amor Ay, guanquina de mis amores, tú serás mi fiel amor En todas ellas la más bonita a ti sola te apagé En todas ellas la más preciosa aquí soy la tía María Mejía 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 En el colegio nos hicimos salcholita En los lugares de mis ojos ha crecido Cuando tuviste chiquilla que quería Ahora tuviera grandecita que le preciosa Ay, Dios mío No es posible que te le hiciste en el lado A pesar que nos amamos con locura Las estrellas y la luna son testigos Son testigos de nuestro amor verdadero Puro recuerdo Éxitos que nunca pasará de moda Éxitos del ayer Hoy Mañana y siempre Tu cariño Chupa rápido ¡Ecorránchate! ¡Ya! ¡Cepiadito! Tomando cerveza yo me borracho Y así borracho Me enamoro de ti A la medianoche voy a regresar Y delante de tu marido te voy a llevar Escúchala, escúchala No llores, ingrata No llores por mí Si he sido tu dueño pronto regresaré Ayer que trae la nube yo te conocí Y ahora que te conozco me muero por ti Con esta ya lo vamos Muchas gracias La gente puente piedra Muchas gracias El probador El gringo tiago El gringo tiago Un saludo para Susy Escalante que está llorando Me está recordando ¿Llora por él? Susy dice quiere recordarse Pero no puede Llora por dentro Eso En silencio En silencio En corazón, corazón La gente coca Chupa rápido Emborráchate Síguete lleno Cepilladito La gente balanza Cantinera, cantinera Dos cervecitas por favor Cantinera, cantinera Cantinera, cantinera Entonces pescita por favor Quiero tomarte sentimiento Por esa mujer que mal me paga Por esa mujer que mal me paga Quiero tomarte sentimiento Por esa mujer que mal me paga Los domingos Los domingos yo la esperaba En la puerta del del Guayabamba Los domingos yo la esperaba En la plaza dos de mayo Como en costumbre Como en costumbre ella llegaba A choralita perfumanita Como en costumbre ella llegaba A choralita perfumanita Yo te compre tu zapato Yo te compre tu palpita Para que bailes conmigo O para que goces con el otro Maldita roja Te compre Cazaca blanca Te compre Para que bailes conmigo O para que goces con el otro Maldita roja Sigue chillando, hasta las seis de la mañana Querida Perú, feliz fiesta pa' días Y mi cuñadita pa' cariños, pa' cariños, saca tu hermanita Por eso me aloco yo Mi cuñadita pa' cariños, pa' cariños, saca tu hermanita Por eso me aloco yo Agarrándome esta pincel Ay cuñadita dame un besito, por eso me aloco yo Agarrándome esta pincel Ay cuñadita dame un besito, por eso me aloco yo Si lo sigas con la baila La última voltecita Y lo tiras, lo tiras Chupa rápido Emborráchate Giro de ahí Sería rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video